Agradecerle a nuestro presidente, el alcalde Óscar Guzmán de Paz por haber iniciado el arreglo de nuestro camino, rehabilitación y que fue emergente. Ayer mismo fuimos a pedirle que nos apoyara y ayer mismo mandó la maquinaria. Por aquí, deslindándome de que fue agente al puente y mencionaron a Palma Real de esa vez acercada y ahí no estuvimos presentes ninguno de mi congregación. Es todo lo que yo puedo decir. Yo soy el subagente de la Hacienda Chintón y estamos aquí para agradecerle a nuestro alcalde Óscar Guzmán de Paz lo que anda haciendo en el camino, porque estaba en malas condiciones y a la petición que le hizo a las comunidades, nosotros, todos, ya se anda rehabilitando el camino y eso es lo que agradecerle a nombre de todas las comunidades que me corresponden. Más que nada, yo soy comisariado del Ejido Total 2. Nos resta más que agradecerle al alcalde que nos apoyó para la reconstrucción del camino, porque también nos interesa, porque somos productores. ¿Y está la agente municipal de Vidor? Bueno, nada más que agradecerle que se le está iniciando el arreglo de la nueva construcción del camino. Queremos que sea poco lo que se está haciendo, pero lo queremos bien hecho. Y agradecemos que haya iniciado, ya que las aguas de septiembre se nos acercan y que se haga lo más que se pueda. Ya les comentaba yo por aquí que el año pasado queríamos que se viniera el agua, necesitábamos el agua porque nos surgían nuestras cañas, nuestros plantillos se estaban secando. Hoy este año, gracias a Dios, nos ha venido demasiada agua, pero para los cultivos es muy buena, pero trae otras consecuencias que ahora nos deterioraron el camino. Son consecuencias que son por el tiempo, que eso no lo puede arreglar en la naturaleza. Entonces, pues si una cosa viene a la otra, hoy los caminos se nos ponen feos, pero gracias a que desde ayer en la tarde se empezó y ya aquí estamos recibiendo viajes de grava, de restimiento. Problemática que esas personas puedan hacer. Yo le doy las gracias al señor presidente por el apoyo para el camino como comunidad. Comisión del Pueblo Hola, Amigo! ¿Qué es lo que aquí está? Sucodemos bien. Bueno, pues tenemos todos los placos,